Música Don Guillermo, está de cumpleaños, está cumpliendo 100 años 100, si Dios quiere ¿Ya comió torta? ¿Cómo? ¿Ya comió torta? Sí, dotó un poco ¿Cuándo nació? Cuénteme cuándo nació Nací el 22 de septiembre de 1916 ¿Acá en Roca? No, en Picundefu, en Plaza del Sur Picundefu, nací, me crié cerca de Plaza Vincola Hice el servicio en Campo Mayo, en Buenos Aires Y después nos vinimos para acá, para el bache ¿Y se vino jovencito? ¿Cómo? ¿Se vino jovencito para acá? Claro, sí, y vinimos en el año 38 Yo me jubilé ahora en el 2002 más o menos 2001, 2002 por ahí ¿Cuántos hijos tiene, Guillermo? Bueno, yo tengo, actual eran 13 más o menos Porque yo viví con una compañera y después me separé Y ahí quedaron 6 6, 6 Y después ahora actualmente con mi señora que está acá 7 ¿Está contento de haber vivido tantos años? Sí, ahora ya estoy aburrido ya Porque ya en realidad ahora no puedo hacer nada Ya para mí Ahora la vida no es Y cuénteme, Guillermo ¿Cómo era la vida cuando usted era chiquito? La vida? Y era bastante mala, se puede decir Porque trabajo no había así El trabajo que había era Como son mis padres se dedicó a cuidar animales Y eso, de eso vivía Yo cuando ya pude andar a caballo Anduve atrás de mi padre por ahí cuidando animales Pero qué sé yo, ahora veo En la familia veo mucha, ¿cómo es? No hay unión ¿Se imaginaba usted que iba a llegar a 100 años? No, yo no pensaba Porque yo, como yo trabajaba Y me golpeaba Y me pasé cosas por ahí No sé, pero No sé por qué En salud Ha sido muy bueno Porque nunca casi me enfermé Si he estado Internado así por cosas así Pero en enfermedad no, no grave Algún refrión pasajero Hay cosas así, pero no Cuénteme cómo ha ido a ser Bueno, él es Yo muy bueno Todo el matrimonio que hemos tenido No hemos tenido nunca una mala cosa Ni mal en el acuerdo con el amor tampoco Así que bien, todo bien Él ha sido bueno conmigo, muy bueno también Hemos trabajado juntos Así que bueno, yo trabajé en el galpón Dos años Dos años Él también trabajó Y lo hemos llevado bien hasta ahora Gracias a Dios estamos juntos todavía Sí, no Ahora no, porque antes hasta 15, 20 años Uno respetaba a los padres Y ahora chico, chiquito así Que para que andan pelearse con los padres Ella también va rumbeando ya para 100 Porque ya tiene 90 y algo ¿Hay algún secreto para llegar a los 100? Yo no tengo ninguno Nomás que ser tranquilo Y no va a hacerse mucho mala sangre A veces porque A veces cuando pasa así malos ratos Eso lo va matando Nosotros de eso hemos tenido poco Siempre lo hemos llevado bien Ella trabajó en el galpón Se jubiló en los galpones Acá en Agrorruca Y bueno, la vida de nosotros ha sido bien Con los hijos igual No hemos tenido problemas Y come de todo Toma Sí, yo Yo Todo Nada me hace mal ¿Se toma el vinito o no? ¿Toma un vinito o no? Sí, yo Obligado a tomar ¿Toma un vinito o no?